Hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos aquí a este pit de hito, vamos a estar haciendo un diseño con colores de temporada, de moda, siempre que es navidad, hay que trabajar con el color rojo, díganme si no chicas Bueno, pues comencemos, como vieron apliqué mi capita de acrílico cristal muy delgadita Y pues comenzamos con el color acrílico rojo, a mi me encanta trabajar con los acrílicos chicas, porque es un trabajo que yo estoy garantizando Que el color va a durar, que no se va a descarapelar por nada, o sea que no hay miedo que por algún motivo se te vaya a descarapelar el color para nada Así que como ven, pues apliqué el acrílico de color, tratando de que quedara muy delgado en zona de cutícula, para que quedara un poco más grueso en zona de punta Y después, porque iba a poner este a glitter, y que le va a dar grueso Y pues de no haberlo aplicado delgadito chicas, al momento de aplicar el glitter, pues se me iba a descarapelar a la hora de la limada Así es que no queríamos eso, aquí de nuevo, buen hongo, y aplico esa capita de acrílico muy muy delgada Ustedes están mirando en pantalla lo delgada que se aprecia Miren mis manos chicas, cambiando un poquito el tema, como necesitan de una manita de gato Vamos a decir, de una arregladita, de un poquito de atención, Dios mío Bien dicen que traigo a mis clientas con las uñas súper arregladas y yo con las mías bien feas ¿Se ven los memes que andan circulando? Creo que yo califico para uno de ellos Pero bueno, así que, comencemos a hacer el meñique El meñique solamente llevará un poco del glitter Tengo que decir que este es un glitter, simplemente un glitter rojo iridescente que me hallé por ahí Y le puse un poquito de acrílico, cuando vayan a mezclar algún glitter Solamente mezclen en cantidades iguales del glitter y del acrílico transparente y hacen una buena mezcla Aquí también voy a poner una capita de acrílico cristal, muy muy delgadita Para comenzar a hacer un caramelito, vamos a decir, muy a nuestra imaginación Va a ser un caramelo muy a nuestra imaginación Sí chicas, porque voy a tratar de hacerlo lo mejor posible Pero pues tampoco es que me va a quedar perfecto Como ven estoy como que acomodando primero el acrílico con el glitter El acrílico rojo y va a llevar un poquito de acrílico rosa No es blanco, es un rosa que yo tengo pastel muy clarito Y ese es el que voy a estar aplicando Pero tengo que decirles chicas, honestamente Que la otra mano me gustó más como quedó Pero ni modo, nunca me quedan exactamente iguales Y yo siempre, fíjense que ahora que salió la moda esta Donde las dos manos son diferentes Me acomodé mucho mejor Porque así, yo les digo Ya no se usa que las dos manos sean iguales Pero sí mis chicas, de verdad que no sé Pero siempre algo, o me queda un moño más chico y el otro más grande O me queda un moño más curviado y el otro más derecho Bueno pues, pero hago mi mejor esfuerzo Muchas veces es muy al ojo de la persona Pero bueno chicas Mis muchachas siempre se van muy contentas Aquí estoy tratando de acomodar Una por una fila de acrílico Y de verdad que se maneja muy bien Mientras ustedes lo manejen húmedo Pueden limpiar muy bien Mientras ya se haya secado Es muy difícil poderlo quitar Tengo que decirles chicas que encapsulé Las uñas, todas las encapsulé para darle grueso Y en este caso, en la del caramelo Pues la encapsulé también Porque pues como ven No quedó completamente parejita y perfecta Y sentí que si la encapsulaba pues se iba a ver mejor Y la verdad es que el resultado final A mí me encantó Ya juzgarán ustedes al final Ya saben, me gusta leer sus comentarios Cómo me quedan O qué ustedes cambiarían Así que aquí en este huequito Me pareció que quedó muy separado Y le puse un poco de glitter también ahí Y después lo comienzo como a barrer Para que solamente quedara introducido Dentro del huequito que quedó de un color Y del otro Ya después de que comienzo a barrerlo Chicas, veo que queda mucho manchadito Pero no se preocupen Solamente mojen su pincel con monómero Y límpienlo Y se va a venir todo lo que hayan embarrado de glitter Se viene muy muy fácil Y ese era el chiste, ¿no? Que quedaran las líneas Pero sin quedar el glitter todo desparramado Así que en este uñita del medio Solamente voy a estar aplicando el acrílico rosa Este es un acrílico cover rosita Que yo hice, chicas Es puro acrílico cover rosa Con acrílico blanco Es todo lo que es Cuando ustedes quieran bajar la intensidad De algún acrílico que les guste Solo pónganle un poco del blanco Y se lo bajan Pero fácil y rápidamente Y a mí me encanta la consistencia que tiene En estos casos Este tipo de acrílico Está manejándose así Porque yo le puse bastante acetona al monómero, mis chicas Para poderlo manejar En el tiempo del frío El monómero se vuelve muy líquido Y en el tiempo de calor Seca mucho más rápido Así que pues ahorita en el tiempo del frío Me toca ponerle por ahí Unas gotitas de acetona Pero nada que no se pueda Este, trabajar, ¿verdad? Y ya miren, mis chicas La uña está tomando consistencia Está tomando su grueso Y después ya, como les dije Voy a encapsular Todas las uñitas La del glitter Y las de color también Pero sí, mis chicas Espero que les guste esta propuesta Recuerden que solo es una propuesta Ustedes pueden hacer El cambio de color Por ejemplo Pueden utilizar un azul rey Un glitter azul rey Con el glitter Este, perdón Con el acrílico azul rey Y el acrílico blanco También se va a ver muy bonito Una combinación de ese estilo Y también está muy de moda El azul rey para navidad Y pues a mí me tocó el rojo Fue lo que me pidieron Esta vez en mi mesita de trabajo Y me llevó feliz De poderlos traer Y grabar también para ustedes Aquí estoy poniendo El acrílico cristalino Y presionando Para que entre muy bien En todos los huequitos Mis chicas Que hayan quedado Porque si quedan Por ahí los huequitos Sin acrílico Estas uñas quedan porosas Y pues muy fácil Se pueden quebrar En algún Por ejemplo En algún golpe O cualquier movimiento brusco En algún jalón Se puede desprender muy fácil Entonces por eso Hay que presionar Muy bien el acrílico Para que se compacte Y quede como comprimidito Fuerte Y pues ni tan grueso Pero si muy bien compresionado Ya llegó la hora De limado chicas Aquí es la parte favorita Para mí Pero trato de tener Muchísimo cuidado Mis chicas Porque honestamente Tantito yo lime mal Me voy a traer el glitter O me voy a traer el color Así es que trato De tener muchísimo cuidado Me preguntan mucho Que recomiendo Para las principiantes Con lo que sería La máquina pulidora O la lima eléctrica Bueno mis chicas Tener mucha precisión Al momento de tomarla O de agarrarla Agárrenla con mucha fuerza Agárrenla con mucha firmeza Busquen centros de apoyo Donde puedan recargarse Y traten de trabajar Lo más confiadas posible Y siempre empiecen tratando De Que como vayan tratando De sentir y aprender Los movimientos O que tanto pueden estar En un solo lugar Todo lo que Aprendan a conocer Su máquina En ustedes Primero Antes de entrar A trabajar Con alguna clienta Yo siempre empecé Primero conmigo Sintiéndola en mí Ya después Que yo traté De dominarla Ya empecé Con las clientas Chicas Así que si Miren aquí Por ejemplo Está muy elevado El acrílico Lo que es En la zona De cutícula Yo lo voy a tratar De rebajar Lo más Lo más Que pueda Para que no quede Esa elevación Así Como yo les he dicho Muchas veces Mis chicas No sé si les ha tocado Por ahí En algún videito Yo les he dicho Muchas veces Que a mí me gusta Dejarlas un poquito Más gruesas De lo normal Para ayudar En la figura Con la lima Miren que ahora Gracias a Dios Han salido Muchas limas Muy muy buenas Que rebajan El acrílico Muy muy fácil Y la verdad Es que no No te cuesta nada Limarlas Teniendo las herramientas Necesarias Y dejar el grueso Que tú necesitas O que tú Estás buscando Yo en este caso Pues muy feliz Mis chicas De poder tener Estas puntas Como por ejemplo Aquí estoy usando La punta La 5 en 1 En filo mediano Y me lima Súper súper bien Súper a gusto No tengo ningún problema Y miren Cómo rebaja Y también me preguntaban Que si esta lima Dejaba marcas Mis chicas Las marcas Dependen de cómo Ustedes muevan la lima Si la dejan Posicionada mucho En un solo lugar Si les va a dejar Marca Pero si la tienen En constante movimiento No deja marcas Pero por si acaso Te deja marcas Simplemente Con una pulidora Comienzas a pulir Tu uña Y queda muy bien Bueno Después de limado Chicas Voy a tratar De dibujar Una Un copito De nieve Yo he mirado Muchos videos De Melisa Rocha Me encanta Me encanta Como trabaja Ella Y estoy aquí Practicando Haciendo mi copito De nieve Y no No Y no No me salió Dije Pero es que Ella lo hace Tan fácil Pero bueno Hice lo que pude Traté Hice mi mejor esfuerzo Y pues ya teníamos El tiempo encima Ya teníamos aquí Esperando a la siguiente Chica Así es que pues No No me quise Mucho desesperar Hice lo que pude Y pues así La dejé No se miraba Tan mal Pero yo quería Que me quedara Como la de ella Pero no Para Ni Ni se compara Ni cuando Mucha práctica Necesito Para poder Dejarla así Pero bueno Y mi intento Hice Y pues díganme Ustedes Que tal les ha ido Con estas Copitas de nieve Que tan de moda Han estado Últimamente Díganme ustedes Como les ha ido Con ellas Yo soy una pesadilla De verdad Creo que ya hasta La sueño Me sueño dibujando Los copitos Pero bueno Mis chicas Este es el diseño Muy humilde Y sencillo Que traigo Propuesta Para ustedes Espero que les haya gustado Recuerden de compartir Mis videitos En sus redes sociales Mis chicas Muchas gracias Por acompañarme Que mi papadios Les traiga Todos sus regalitos Que hayan ustedes Pedido a santa Que se los traigan Que se los concedan Todos sus deseos Muchas Muchas bendiciones Les mando Hasta sus mesitas De trabajo Muchas gracias Por acompañarme Las dejo Cuídenseme mucho Y las miro En mi video Que sigue Les traigo Un diseño Extravagante Extra Extra largo Muy pronto Lo estarán mirando Ya en mi canal Gracias chicas Cuídenseme mucho Las miro pronto Adiós Adiós chicas